El tema del alumbrado eléctrico y el tema de energía en Occidente es un conflicto muy tremendo que nos afecta a todos. En el caso exclusivo de la labor, no sé si ustedes han visto por ahí, pues hay un poste que un camión fue a chocar contra él, bueno, como siempre huyó la persona que lo hizo y es un peligro latente ahí, verdad, porque está en plena calle pública, bueno, los estudiantes ahí se sientan a esperar el transporte y hay viviendas, entonces eso definitivamente representa que en cualquier momento puede haber un accidente tremendo y bueno, esto corresponde, definitivamente es una responsabilidad directa de la ENE, verdad, no de nosotros como alcaldes. Y si bien es cierto, nosotros conocemos que algunas veces no tienen todos los insumos, pero algunas veces lo más importante es la voluntad. En ese sentido, pues personalmente yo estuve rompiendo el concreto para hacer el agujero, lo mandamos a hacer, verdad, colaboramos para que trajeran el poste y nos damos cuenta que todavía está tirado el poste ahí. Y eso a mí me preocupa porque en cualquier momento puede haber un accidente y hacemos un llamado, verdad, a los encargados o los responsables directos de esto que es a la ENE, verdad, que se presenten al municipio y puedan hacer algo, verdad. Yo pienso que cuando hay el deseo de hacer las cosas, pues tenemos que echar mano de lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo tienen de tener esta problemática? Bueno, creo que ya vamos por 15 días. Y usted sabe, no es un simple poste que está ahí el solo, tiene mucho cableado porque está en el centro, en el casco urbano. Entonces, verdad, a quien corresponda que nos pueda solventar esa situación, una, porque no es responsabilidad de la municipalidad y en segundo lugar, porque no tenemos los técnicos para que puedan hacer ese tipo de trabajo. Así que, pues, de la manera más respetuosa pedimos la colaboración, verdad, que nos puedan ayudar en ese sentido. ¿Y ya cuentan con el nuevo poste, solo de sembrarlo? No, el poste ya está ahí porque ellos mismos lo movilizaron. Nosotros colaboramos para que ese poste fuera transportado desde Santa Rosa, solo, únicamente falta sembrarlo y hacer el cambio del cableado para que evitemos ese problema. Y en temas cuando está lluvioso, un cable eso puede causar una tremenda tragedia y no esperemos que pase algo más grave para que podamos nosotros atender esa problemática. Muchas gracias.